Hola, mi nombre es Daniela Restrepo, yudoca pereirana y soy un rostro de Risaralda. Tengo 23 años de edad. Bueno, cuando estaba niña me gustaba mucho la parte de la salud, me apasionaba mucho querer ayudar a las personas o sacarlas de algún tipo de discapacidad o algo así. En este momento me encuentro estudiando fisioterapia, que es acorde a lo que siempre quise. Bueno, ¿quién me inspiró para entrar a este deporte? Mi deporte son todos los deportistas, no alguien especial de mi familia, sino los deportistas que de diario veía en la televisión saliendo, con sus triunfos, en los periódicos. Y por este deporte, Yahaira López, porque en ese tiempo era un emblema de Risaralda en el yudo, y fue la que nos invitó a entrar a este deporte. Y por eso me animé y ella fue la que me inspiró a entrar aquí. Mi deporte se llama yudo. Las modalidades que contiene el yudo son las katas, que dentro de las katas está la nagenokata y la katamenokata, que practicamos aquí en Colombia. Y también se encuentra el chai, que es la parte de combate. ¿De qué se trata este deporte un poquito? Es un arte marcial. En este deporte lo que se trata es de derribar al contrincante y poner la espalda del contrincante en el tatami, que es donde hacemos las competencias. Y dentro de la competencia tienen diferentes puntos. El hipón, que es el punto más alto, y el huasari, que es el punto medio. Y dentro de estos puntos también hay algunas faltas que se llaman chidos, que es por falso ataque o por no combatividad. Y eso es un poquito de lo que se trata. En un futuro inmediato la meta es clasificar a centroamericanos y coger medallas en centroamericanos para empezar a coger puntos para la Olimpiada. El color que yo le daría a este deporte es el color blanco, porque pienso que el color blanco inspira paz, tranquilidad y marcialidad, que es lo que me inspira a mí este deporte. El color que yo le daría a este deporte es el color blanco.